¡Hola! ¡Bienvenidos! Te contamos que en el trabajo, hombres y mujeres con y sin discapacidad, tenemos derecho a un trabajo decente, a no ser discriminados por la condición de discapacidad, género o cualquier otra condición. A tener ajustes razonables que debemos solicitar en la postulación al trabajo, a un salario de 930 soles, que es el salario mínimo vital, y a trabajar 8 horas o 48 horas semanales, en un máximo de 6 días laborables por semana. A tener un descanso semanal de 24 horas por semana, a 30 días de vacaciones pagadas por año. Y si trabajas en una microempresa, son 15 días de vacaciones pagadas. Si tienes uno o más hijos menores de 18 años, debes recibir 10% del salario mínimo. A una gratificación en julio y otra en diciembre. A un seguro de salud, es salud. A una compensación por tiempo de servicio, CTS. A ser promovido y capacitado dentro de tu empresa. A tener un sistema de pensiones, que puede ser en el Sistema Nacional de Pensiones, conocido como ONP, o el Sistema Privado de Pensiones, conocido como AFP. A unirnos en un sindicato. Y si tú eres una gestante, entonces tienes derecho a 45 días de descanso prenatal. Y también 45 días por descanso postnatal. En total, 90 días. Una hora para la lactancia hasta que tu hijo cumpla un año de edad. Y los padres tienen derecho a una licencia de paternidad por cuatro días por el nacimiento de tu hijo o hija. Todo el niño, papá. Ahora ya sabes tus derechos. Repasa la lista siempre. Repasa la lista.